Hola mis rimis, ¿cómo están? Espero que estén súper bien y bienvenidos un día más a mi canal Rimicando con Dalila. Bueno mis rimis, hoy os traigo un ejercicio súper chulo que me lo habéis pedido muchísimo y que es muy importante en la agnacia rítmica. Bueno mis rimis, antes de empezar con el tutorial, como la del copa ya no nos deja poner vídeos en las pantallas finales, os dejo vídeos súper chulos de ejercicio como estos en la cajita de descripción. Así que si quieren volver a ver más vídeos súper chulos de ejercicio, os los dejo en la cajita de descripción. Y ahora sí, ¡comenzamos! Bueno mis rimis, vamos a empezar calentando las articulaciones. Yo ya he calentado previamente, pero vosotros tenéis que calentar varias veces el movimiento. Bueno mis rimis, vamos a empezar calentando la cajita de 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 la cajita. Bueno mis rimis, ahora vamos a calentar la espalda y recordar que hay que repetirlos varias veces. Vamos a ponernos en foca y nos llevamos los pies de la cabeza. Ahora nos vamos a poner en espada y vamos a coger las piernas intentando estirándolas. Ahora vamos a hacer la onda. Bueno amigos, ya estamos preparados para hacer la barquita. Primero nos tendríamos que colocar en la posición de la foca e impulsarnos para atrás. Y luego tenemos que coger los pies de estirar y por encima de la cabeza. Así. Ahora vamos a repetirlas nuevamente. Y esta es la barquita. Y después de varias horas de mucha práctica, podréis hacer esto. Y esta es la barquita de pie. ¡Tachán! Y seguro que ustedes también lo conseguirán. Bueno mis rimis, espero que les haya gustado este tutorial de cómo hacer la barquita. Y como siempre, suscríbanse, darle like, picar la campanita y ponerme muchos comentarios. Ah, y no se olviden de seguirme en mis redes sociales y compartir todos estos maravillosos vídeos con todos sus amigos. Y como digo yo, cualquiera puede re-migiar. Hasta pronto amigo, no es el próximo vídeo. ¡Adiós!